La Escuela Mar del Surf, fábrica de sonrisas, organizó una fiesta acuática de disfraces por el Día Mundial del Síndrome de Down, con la participación Días de Mar y varios centros recreativos de la ciudad. Disfraces, hamburguesas, zumba, marcha nórdica y un ingreso al mar bastante particular fueron algunas de las propuestas en el marco de una jornada de playa inolvidable. ¿Y qué tiene que ver profundamente con la inclusión? Bueno, sobre todo estamos festejando el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, así que bueno, en su día nos tocó un día de sol espectacular, con un montón de escuelas que vinieron de centros de día, así que muy feliz por estar festejando con ellos, muy pero muy contento. ¿Cuáles son las actividades que forman parte de esta jornada? Vamos a hacer primero, bueno, hicimos un almuerzo, desayuno, también bailamos, ahora vamos a hacer una clase de surf adaptado y sobre todo pasarla bien con todos los amigos acá que estamos compartiendo en su día. Cuéntanos, ¿hace mucho que practicas? ¿Hace mucho que haces surf? Sí, hace mucho. ¿Está muy fría el agua? ¿Te cuesta un poco o lo disfrutás tanto que no importa? No, no importa. Igual se sube la tabla y pararse o subirse también lo mismo. Para quien nunca hizo surf, ¿cómo es un poquito la remada? ¿Cómo son las cosas que tenés que hacer para poder subirte a la tabla? Y la remada, ¿eh? La remada y después te subís. Acá en la playa, todo el día comiendo acá, algo barbuesa. Acá en la playa, bueno, así es bueno. Aquí estaba todo el año con una manchilina, me encantó y bueno. ¿Y estuvieron bailando acá? ¿Cómo fue el festejo? ¿Te gusta bailar? Y yo siempre vivo todo el día, la joda. ¿Cómo todos los días? ¿Te gusta la joda? A mí me gusta toda la joda porque soy la máquina de la joda. Y por eso, por eso, yo, porque todos dijimos que todos no podemos actuar con todos, pero no podemos. Podemos actuar, que sea como los amigos o de la cola hasta el mar, eso sí. ¿Qué cosas hacés en tu semana? ¿Vos estudiás, trabajás? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Sí, estudio en la secundaria que estamos haciendo en Ademar. Y vamos los martes y los martes, martes, viernes y viernes a la secundaria en Ademar. Y también trabajo afuera en Toyota. Y hoy vine para acá de trabajo. Y además, sabemos que estuviste actuando en la obra de Ramón y Angelina. ¿Te gusta actuar? ¿Qué otras cosas te gusta hacer? De todo me gusta hacer, me gusta actuar también. ¿Hay algo que sientas que no podés hacer? ¿Algo que sientas que sí podés hacer y que te gusta mucho? No, me gustaría ser actriz. Yo juego de 10. ¿Y te gusta jugar al fútbol? Me encanta, me adoro. ¿Y qué sentís cuando estás jugando al fútbol? ¿Te parece divertido? ¿Estás muy concentrado? Es divertido porque me encanta jugar al fútbol. Es mi primer sueño. ¿Y con quiénes más jugás? ¿Quiénes son tus compañeros del fútbol? Algunos sí, que trae ese y un mucho más. ¿Son tus amigos también o son tus compañeros del fútbol? Son compañeros del fútbol, somos amigos. Bueno, ¿cómo es la remada? La remada es acá de la tabla, pegado a la tabla, hacer así y me dirigí la ola de atrás. Cuando está la ola para el grande, pruebo más y después salto. Recién me explicabas cómo surfear, vos competís representando a la Argentina en surf, ¿o no? Sí, copito y bien, bien y lo pasamos lindo. Y bueno, así seguía el campeonato, todo. ¡Suscríbete al canal!